La llegada de Rubén Duarte, así con fábula al Deportivo a la vez. Duarte, Duarte, Duarte... ¡Madre mía, qué gol! ¡Gol! ¿Pero qué es esto? ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Remate y a gol! ¡Duarte, gol! ¡Gol! Emocionante, ¿no? Igualar a una leyenda como Víctor La Guardia, con el que he compartido tantos partidos, momentos buenos y no tan buenos, significa un orgullo. ¡Gol! ¡Gol! ¡La Guardia! ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo a la vez! ¡La Guardia! ¡Gol! 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 ¡La Guardia! ¡Gol! 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 ¡La Guardia! ¡Gol! 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 El Deportivo a la vez significa todo para mí. Me acogieron cuando yo no pasaba una buena situación, venía de jugar poco, era joven, tenía 21 años y para mí un honor poder defender en cada partido este escudo. El Deportivo a la vez para mí es mi casa. Aquí he crecido, he madurado, he vivido momentos únicos, he llorado, he sufrido, he celebrado. Como he dicho muchas veces, como dije en mi despedida, no podría entender mi vida, mi trayectoria deportiva sin este paso por lo que es mi casa, por el Deportivo a la vez. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video